Hoy a la madrugada el edificio de los trabajadores municipales en la ciudad de Rosario recibió cuatro disparos, imágenes de los videos de vigilancia de los edificios que están enfrente al sindicato mostraron las imágenes de dos personas en moto disparando contra la puerta del lugar. Medios Red pudo dialogar en exclusiva con Antonio Radner, que es el secretario general de los trabajadores municipales de Rosario y dijo que esta tarde se va a reunir con el secretario de seguridad de la provincia, el ministro de seguridad de la provincia, Puyar. Un ataque al frente del sindicato municipal que nos llena de dudas, de incertidumbres, porque no hubo amenaza, no hubo ningún tipo de aviso, preaviso, como surgió de la nada. Nosotros decimos, 70 años de vida sindical, hemos tenido diferencias, hemos discutido en asambleas, hemos llevado adelante una vida gremial y en este momento que aparezcan este tipo de atentados nos preocupa, nos preocupa primero por desconocer cuál es el origen y sin embargo entregamos todo a la justicia, a la fiscalía, a la PDI para que se investiguen los hechos. Nosotros ya se lo habíamos adelantado al ministro de seguridad, parece que como es una protesta de los trabajadores esto queda como una cuestión de interna sindical, esto no es una cuestión de interna sindical, nosotros estamos convencidos de que la justicia tiene que actuar, tiene que encontrar a los responsables, para eso vamos a colaborar y después que tengan la sanción que corresponde.